En Melbourne, Australia, un hombre se roba a Dorothy, la muñeca sexual más deseada del mundo Lo que más me llama la atención de la noticia es lo que dice el titular La muñeca sexual más deseada del mundo ¿Cuándo y entre quiénes hicieron el sondeo? ¿A qué clase de enfermo sentaron? Y les empezaron a pasar fotos de muñecas ¿Qué siente? Rico, pedo ¿Me pasaron a ver una de Barbie? Le pasaron una foto de Anabel ¿Con una almohada encima puedes funcionar? Le mostró a Don Dorothy ¡Uy, esta fue! ¡Esta fue! ¡Rico pa rico! Yo le meto las baterías ¡Rico! Este mundo está miembro En el pueblo irlandés de Rivasquiri Es como el Girardot de Irlanda Viven cerca de una fábrica de Viagra Y los habitantes denuncian constantes elecciones como efecto colateral ¡Toma de piedra la fábrica de Viagra! Y según ellos viven párolos todo el día por eso Como si esa vaina fuera en aerosol O sea, yo digo que eso es psicológico, ¿no? O sea, no falta el que diga ¡Uy, mire, el poste de la luz está más grueso! O sea, y lo triste no es vivir párolo todo el día Lo triste es vivir solo De pronto ahí vivía el man que fue ese robador Paolo Guerrero No puede Es como que a usted dos mujeres le dijeran Que vamos a hacer un trío Y justo le di a R ese día, hermano O sea Muy triste, muy triste Edwin Cardona Tendrá que pagar cinco fechas Por haber hecho el gesto de burla En el partido amistoso contra Corea del Sur Y además debe pagar 20.000 francos suizos ¿Se acuerdan del partido? Que entonces Edwin Cardona pues... Y no va a poder jugar cinco partidos Y pagar 20.000 Bueno, eso es mucha falta Por burlarse los coreanos Venga, no es por nada Pero los coreanos son muy nenas a lo bien O sea ¿Usted se imagina a esos manes Echándose un picadito acá en Colombia? ¡No! Aquí nosotros somos bien gamines Y montadores en un partido ¿Usted imagina a uno ahí jugando? Y uno ve ¡Eh! ¿Pero qué? ¿Tocala Jackie Chan? ¡Deje de mirar rayado! Cristiano Ronaldo consiguió su quinto balón de oro E igualó a Messi Miren Cinco balones de oro lleva cada uno O sea Entre los dos llevan una década ganando ese premio Todos los otros futbolistas van como con una rabona así ¿No? No, 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 no Aplaudan Los putas A mí me encantaría estar en la fiesta Por celebración Esperar a que estén borrachos Que cuando uno está borracho Dice la verdad Neymar borracho Esos hijos putas Esos dos Tienen comprado esto Esos como tienen alta plata Comprado Se acaba en Colombia El legendario almacentía Se acabó el día Se acabó el día Porque ya nadie iba a comprar Los empleados eran ahí todos ahí esparchados Estaban tan desocupados Que los que acomodaban las cosas Jugaban a que estaban haciendo mercado Y llegaban allá el del cajero Y el del cajero Oh, gracias señor por su compra Voy a registrarlo aquí en mi máquina imaginaria ¿Quieres donar cinco centavos para los niños? No, hasta imaginaria estoy tacaño Oiga, ¿ustedes saben qué significaban las siglas tía? Tienda Internacional Americana Increíble, ¿no? Uno siempre había imaginado Que, ay, esto era, no sé La dueña Magolita Que es la tía Y no, tía Cerró el tía, hombre Eso me recuerda Que yo tengo una tía A la que le pasa lo mismo que al almacén Porque hace rato nadie quiere penetrar ahí Es una cosa como En Malacatán, Guatemala Cinco hombres murieron electrocutados Mientras armaban el arbolito de Navidad No Qué triste Mientras armaban el arbolito de Navidad Cinco manes muertos alrededor del árbol Usted se imagina la impresión para Papá Noel Cuando llegó Jo, jo, jo Jue puta, ¿qué pasó acá? Un hombre se pasa de copas Y termina durmiendo en la casa de un perro Es literalmente caerse la perra, ¿no? Es una cosa Y lo chistoso es que hay un video que circula Y unos policías Un policía Y me dicen Oye, oye Estás usurpando la casa del perro O sea Yo me imagino que fue el perrito el que puso el denuncio Llegó el perrito y encontré Y dije Usted imagina Al perrito contándole a todos los perros de la cuadra No, imagina lo que me pasó El llano O sea, un man ahí Yo le ladraba, le ladraba Y no se iba, no se iba Este ver raro En México Una mujer con problemas oculares Cercanos a la ceguera Se operó Recuperó la vista Y dejó al novio por feo O sea, cuando pudo ver Dijo Pues puta, ¿yo qué me estoy comiendo? De verdad O sea Lo de yo O sea El man ahí sí El amor es ciego Definitivamente Donald Trump Reconoce a Jerusalén Como capital de Israel Si vieron la noticia Qué mierdero el que hago este Hay gente que no cree Que alguien puede Con una sola frase Desatar un caos Y sí Es como por ejemplo Cuando usted está con sus amigos Y está su novia Y de pronto alguno la cague Venga, y se llama a la vieja esa Que le dé el número y Se formó la franja de gas Ahí mismo La revista People Eligió a Blake Sheldon Como el hombre más sexy del mundo Generando una polémica ¿Saben quién es Blake Sheldon? No Es un cantante de música country Que el más no es que sea feo Pero pinta, pinta, pinta Para que me entiendan Decir que Blake Sheldon Es el hombre más sexy del mundo Es como si eligieran A Johnny Rivera La cola más bonita de Colombia En Cúcuta Un niño de 10 años Se encontró un recibo de agua Que era de otras personas Y él lo pagó ¿Vieron la noticia? Muy bonito El niño encontró el recibo Que venía con los 70 mil pesitos Y se vencía ese mismo día Si no lo pagaba Pues le cortaban el agua A las personas Y el niño fue y lo pagó Hay gente buena aún Pero hay gente muy mala Porque hay gente que se ve Que lo ve la noticia Y lo hizo por fama El chisme ese